Hola, bienvenido a un nuevo video de DC Legends, el día de hoy con un nuevo análisis del personaje, en esta ultimidad vamos a revisar al personaje enemigo de Superman, Lex Luthor ya, como a costumbre vamos a empezar viendo básicamente los primeros números, las estadísticas del personaje y luego vamos a revisar la descripción de las habilidades que como hemos visto en algunos personajes son muy importantes ya que algunos personajes que en principio parecen relativamente malos en cuanto a números comparados con otros mejoran mucho cuando se revisan las habilidades y finalmente lo revisamos en un combate para apoyar o desmentir lo que en principio estarían indicando los números y la descripción de las habilidades ya, tenemos entonces el Lex Luthor en nivel legendario subido a 3, a rango de 8 estrellas, las 5 básicas más las 3 de rango legendario con todo en nivel, equipo nivel 5, base 10 en 6 y los poderes en nivel 8, 7, 7 y 7 ya, entonces vamos por las habilidades, vamos a revisar que personaje tiene también los nuevos skins adicionales ya, es decir, traje, este es el traje normal, traje legendario y este traje que estuvo disponible hace poco para comprarlo con moneda del juego ya aproveché para incorporar este traje bastante distinto de los otros dos ya entonces vamos a ver a esta vista y vemos que en esta vista el personaje en cuanto a ataque, la fuerza está dentro de un rango promedio digamos ya comparado con otros personajes del mismo nivel y el mismo rango está en una fuerza promedio y también estos dos valores debajo que afectan el daño que son la probabilidad de crítico y el valor crítico también están dentro de un rango promedio ya, y la inteligencia y es ahí donde Lex Luthor destaca en cuanto a daño después es bastante buena ya, es buena en este paso comparándola con la de otros personajes es buena la inteligencia del personaje lo cual, viendo que los demás aspectos no son malos y la inteligencia es buena en principio haría del personaje un personaje bueno en cuanto a capacidad de hacer daño vamos a ver además que las habilidades potencian muchísimo este ataque y en cuanto a resistencia tenemos primero esto que es la agilidad 1170 comparada con otros personajes del mismo rango o nivel y con el mismo nivel de equipamiento el personaje es, tiene una agilidad o que es lo mismo, una defensa muy buena ya, no solo es buena sino que es muy buena ya, yo diría que está dentro de la élite, dentro de la defensa de los personajes ya, sin embargo en cuanto a vitalidad que son los puntos de impacto la verdad es que ahí está dentro del promedio solamente en un rango medio y los puntos de impacto propiamente tales sí están de rango medio hacia abajo ya, entonces tenemos una muy buena defensa una vitalidad en un rango medio y unos puntos de impacto que no son totalmente malos porque tampoco están dentro de los más bajos comparado con otros personajes pero sí están de medio hacia abajo digamos ya viéndolo estrictamente analizando estas tres estadísticas podríamos decir que la capacidad de resistir al daño del personaje sería más bien media regular regular solamente una muy buena defensa pero con estos dos que bajan un poco uno está en un rango promedio y el otro de promedio hacia abajo ya sería regular y en ataque en principio sería bastante bueno ya pero que veamos las habilidades a ver cómo potencian o reducen las potencialidades con las que cuenta el personaje en cuanto a estadística vemos que lo primero enfocamos primero en el daño y vemos que tiene dos habilidades para hacer daño a habilidades activas esta seguridad mano libre que aplica daño especial a un enemigo ya es daño especial loco lo es una muy buena habilidad sumada a la muy buena inteligencia que tiene es decir muy buena capacidad de hacer crítico y una fuerza que está que normal hace de este un muy buen ataque ya daño especial a un enemigo es muy bueno este ataque que quita bastante ya y este otro que es el disuasivo meta humano es también daño especial y no solo daño especial sino daño especial grande ya a un enemigo por lo tanto este ataque es buenísimo ya es buenísimo este ataque desde el punto de vista de la capacidad de daño que hace entonces teníamos una estadística relativamente buena en cuanto a ataques y serían bastante potenciadas por esto de daño especial en el caso del primer ataque y este daño especial grande en el caso del segundo ataque ya entonces en cuanto a ataque el personaje es realmente bueno ya yo lo dejaría están los personajes de elite en cuanto a ataque y yo diría que uno de los primeros que viene después de la elite si no cerca de entrar a la elite de los personajes de daño es luter el inconveniente que tiene es que si una de estas dos fuera un daño especial y que afectara a todo el equipo rival ahí ya directamente estaría dentro de la elite de los personajes en cuanto a ataque como no es así son ataques individuales y ambos ataques son muy buenos muy buenos porque además están apoyados en estadísticas que son relativamente buenas sobre todo por la inteligencia ya los demás están poco en el cuello pero la inteligencia es realmente buena y ahora en cuanto a resistencia las habilidades nos indican que habíamos visto que estadísticamente en cuanto a la resistencia el personaje más bien estaba dentro de un rango regular con una muy buena defensa en cuanto a agilidad y con una vitalidad dentro del promedio y unos puntos de impacto más bien de medio hacia abajo pero tenemos que recordar que el personaje tiene la opción de la sobrecuración y la sobrecuración es lo que ayuda a ser un poco más resistente y vamos ya obviamente la sobrecuración va a ir recuperando los puntos de vida que vaya perdiendo mediante los ataques que le haga el enemigo ya va a ir recuperando una tasa un porcentaje de vida y eso le va a ayudar a ser más resistente en esta habilidad que se llama nanoforma con lexcore puede aplicar su regulación leve y no solamente la aplica sobre él sino que también la puede aplicar sobre el resto del equipo ya haciendo en ese sentido un apoyo al equipo completo y además tenemos que como líder del equipo y es aquí donde viene una de las grandes habilidades de este personaje la sobrecuración ya es de nivel medio y la gran gracia que tiene en este caso es que si Luthor actúa como líder esta sobrecuración en media y además se activa cada vez que haya un personaje dentro del equipo que active algún beneficio entonces si ustedes usan a líder como líder a Luthor la sobrecuración se va a estar activando prácticamente una gran cantidad de veces porque muchas veces cualquiera de los personajes va a estar activando algún beneficio y eso implica que se genere una sobrecuración media sobre todo el grupo ya esa es una habilidad buenísima buenísima yo diría que es una de las mejores habilidades que hay en el juego ya entonces la resistencia del personaje estaba ahí medio regular yo diría que sube un poquito y quedaría el personaje en cuanto a resistencia entre regular a bueno entonces tendría un ataque bueno una resistencia regular a buena ya y en cuanto a habilidad la capacidad de apoyar al equipo digamos el personaje tiene varios efectos buenísimos ya por ejemplo la primera habilidad cura cuatro beneficios del enemigo ya y aplica inmunidad al beneficio al enemigo al objetivo ya por el lado del apoyo del equipo cuatro aumentos de velocidad y lo he dicho ya sobre curación es decir aumentando el ataque y la resistencia a la vez ya y purga también dos perjuicios y da un 20% de indicador de turno a todos los aliados es decir sigue con esto el aumento del indicador de turno mejorando el ataque de los aliados pues tenemos que reduce el ataque de los enemigos con reducción del indicador de turno si se sube la habilidad legendaria con pirámide lo reduce aún más y como líder también tenemos la posibilidad de que aumente en un 50% la probabilidad de que los compañeros de equipo aumenten su capacidad de crítico y un 10% de aumento del indicador de turno a todos los aliados eso es lo bueno en que los efectos además de tener variados efectos sobre todo que afectan la capacidad de daño que hace el equipo ya incluyendo el daño crítico y también varios que generan perjuicios en el equipo contrario ya justamente también afectando sobre todo el daño y la capacidad de obtener beneficios del equipo contrario lo bueno es que son para todos los miembros tanto del equipo como los compañeros los beneficios como los perjuicios a todos los del equipo rival ya eso es buenísimo también entonces el personaje como apoyo es también élite ya yo diría que es élite sobre todo por la sobrecuración que es buenísima como les repito porque se activa cada vez que un personaje del equipo activa un beneficio y con todo estos beneficios que le da al equipo que se nos da el equipo completo ya y que sobre todo mejoran la capacidad de hacer daño al equipo con aumentos de indicador de turno aumentos de crítico entre otros y perjuicios también al equipo rival a todo el equipo rival ya entonces tenemos un personaje buenísimo como apoyo ya vamos a ir entonces a un combate vemos que el personaje en cuanto a ataque es realmente bueno en cuanto a resistencia es tan regular a bueno ya y como apoyo es elite entonces este personaje en principio está dentro yo diría que de la elite de los personajes del juego ya vamos a ir a un combate para que veamos un poco más en lo práctico las habilidades y las estadísticas del personaje vamos a cambiar este tipo que tenemos acá vamos a colocar entonces al autor que la gran gracia es utilizarlo de líder por esa tremenda habilidad que tiene de sobrecuración ya obviamente que necesita el apoyo de los de personajes que activen beneficios mientras más más beneficios activen los personajes compañeros de equipo más va a estar sobrecurando el exiluto a todo el grupo ya vamos a aprovechar de ocupar estos que están acá que están recibiendo bonus de alianza para ir juntando la moneda de alianza y comprar fragmentos entre otras cosas ya tenemos a cazadores que si tiene algunos beneficios batman también tiene algunos beneficios y vamos a jugar a killer frost ya vamos a jugar este mismo juego vamos al combate entonces comentando además que por estos días se está justamente abriendo nuevamente el evento del jefe de acepto en el juego donde es muy bueno participar ya que da muy buenos premios entre fragmentos y materiales para mejorar a los personajes vamos entonces al combate comienza cazadora haciendo los daños vamos a aplicar al tiro esto que es un beneficio sobre sí misma aplicando evasión y esto debiera ya como habíamos dicho cada vez que un personaje de nuestro grupo se aplique un beneficio se va a activar la habilidad de líder delito y va a obtener todo el equipo curación no solo curación sobre curación que es muy importante porque algunas curaciones como por ejemplo la de satana solo funcionan en la medida que el personaje pierda este bajo el 100% de vida en el caso de lútor es sobre curación aún estando con el 100% de vida al personaje le va a estar mejorando la vida dándole un porcentaje sobre ese 100% ya apliquemos entonces el beneficio como ven se aplicó sobre curación en lútor en killer y en Batman y en satana no se aplicó sobre curación porque se le aplicó una curación solamente porque ya había obtenido daño como producto del ataque que le aplicó la cazadora del equipo de la historia ya vamos a ir con Batman atacando a satana vamos a ver si aturdimos a canario porque ya nos aplicó esto que es bastante molesto que es reducción de probabilidad de impacto así que en algunos turnos se pierda el ataque de alguien que no hace aturdido por lo menos ahora tenemos esta que es la habilidad de curación de lútor por decir leve que en el caso de cuando lútor es libre sube a curación media está con tres aumentos con aumento de acción así que nos vamos a arriesgar acá fallo vamos a aplicar acá otro beneficio esta vez sobre Batman como le subió de inmediato la subida de acción a todo el equipo cada vez que un personaje tiene un beneficio todo el equipo se beneficia cuando el otro está de líder con su de curación media vamos ahora por a ver si le hacemos daño así un buen ataque que tiene esta Miller Frost vuelve a fallar el golpe en sátano ahora sí vamos a probar también los ataques de lútor que habíamos dicho que eran buenos entre buenos y yo diría que son muy buenos por el hecho de que son daños especiales si bien son un solo enemigo son daños especiales ya a ver si el daño entra porque vamos a ir primero nos vamos a ir de inmediato con este ataque es un ataque principal muy bueno miren 4600 no he quitado tanto esta vez pero he quitado bastante 2.100 vamos con un poco de sobrecuración y de evasión ya vamos con Satan ahora vamos a probar el otro tenemos bastante curado el equipo un poquito 4.900 casi 5.000 puntos no es bastante bueno 5.000 puntos es un ataque excelente un daño excelente 3.400 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 3.000 9.000 5.000 entonces hemos comprobado que el ataque del personaje es bueno entre bueno y muy bueno diría yo seguimos con el hecho de que la resistencia en principio estaba dentro del promedio buena defensa del personaje pero con los inconvenientes de la facilidad y los puntos de impacto que lo bajan un poco a un digamos un rango medio pero tiene estas sobrecuraciones que sobre todo si se aplican como líder le suben mucho y le mejoran la resistencia haciendo un personaje regular a bueno y tenemos que como apoyo es un personaje excelente ya que su habilidad de sobrecuración es lo mejor que hay en el juego ya de lo mejor que hay en el juego sin duda por lo tanto según mi punto de vista el executor es un personaje dentro de la elite yo diría que está dentro de los 10 mejores personajes sin duda alguna ya por el buen ataque es bueno y muy bueno el ataque que tiene una defensa que no es nada despreciable o resistencia digamos está desde el promedio hacia arriba y una capacidad de apoyar con curación y con mejoras de ataque y reducciones de ataque en el equipo enemigo que lo hacen un personaje definitivamente y sin lugar a duda dentro de la elite ya así lisa y llanamente que el director está dentro de los 10 mejores personajes del juego ya lo vamos a dejar hasta acá pero les guste el video y nos vemos en otra ocasión